¡Queremos al alcance! ¡Queremos al alcance! ¡Queremos al alcance! ¡Queremos al alcance! Este es el ambiente tenso que se vivió frente a la Alcaldía Municipal de Soyapán. Con alrededor de 400 empleados que no apoyan la huelga, se enfrentaron a los sindicalistas que por más de 10 días han obstaculizado las labores dentro de la comuna. ¡Viva, viva, viva! La policía, a pesar de encontrarse en el lugar, no pudieron controlar a las cientos de personas. El enfrentamiento duró casi una hora, donde varios resultaron lesionados. Es indignante, es injusto, como los del FMLN maltratan a las mujeres. Viene un señor llamado Erick Gómez y le pega. Ustedes la pueden ver, la pueden enfocar. Como los del FMLN maltratan a las mujeres. Esto es injusto, es indigno. Nos sentimos completamente indignadas porque a una mujer se le maltrató, así se le maltrató, se le dio con un palo en la espalda, la mujer está desmayada ahorita, se le está tratando en la clínica de la alcaldía, ¿verdad?, con la doctora. Y pues exigimos que, por favor, es un derecho a trabajar, todos queremos trabajar. Y lo único que exigimos es que se haga efectiva la sentencia de ilegalidad que estos señores están cometiendo. Si ellos se creen incapaces, para eso existe la Corte Internacional de Derechos Humanos. Si ellos se creen incapaces de sacar esa minoría de ahí, entonces vamos a abocarnos a las instancias competentes. Yo soy trabajadora de la alcaldía, ¿ves? Yo soy trabajadora de la alcaldía. ¿Qué les enseñan ellos? ¿Por qué el señor Pleistad viene con la gente? ¿Por qué no da la cara? Si esto es un asunto de trabajadores, no de partidos políticos. Un pelotón de la humo se hizo presente para calmar la situación. Lo que estamos haciendo es garantizando la seguridad y en estos momentos hemos dialogado ya con la parte de los sindicalistas. Vamos a dialogar ya con los trabajadores y lo que esperamos es que se pongan de acuerdo. Hablando se entienden las cosas y con la violencia no vamos a llegar a nada. Hasta el cierre de esta nota la situación estuvo controlada, a la espera del resultado de la mesa de diálogo entre las dos partes. Con imágenes de Emerson Amaya y Ronnie Rivera. Kevin Baquerano, Noticias Controvisión.